La Copa del Mundo Pues sí, yo lo diseñé, es un traje de guerrilla revolucionaria, pero lo estanté para que tenga más colorido, porque Brasil pues es color, entonces hay que ponerle caché acá. Te invito a unos tacos ahí, Jerez Zacatecas, ahí te espero el sábado de gloria, con mucho chile. Y ni hablar de su amigo, un extraño cordobés hincha de talleres que presume, según él, viste como huichol. Y como en todo recinto que se preste decir que es un estadio decente, un tipo que vende máscaras de luchador. Se les quedan viendo a toda la gente, ¿no? Brasil, de nada más brasileños, de cualquier parte del mundo. Se te acercan y te dicen. Sí, acuérdate que la playera de la selección de este Mundial está inspirada en la lucha libre, incluso los rayitos así. Oye, ¿y cómo se te ocurrió esto de que dices me voy al Mundial y me ayudo vendiendo máscaras? Me dejé mi trabajo, así que tenía que buscar alguna forma de financiarlo. Productos mexicanos a la mano sudamericana, ingenio picardía, no importa. Lo que vale es llegar a la Copa, sea a pie, en bicicleta, o por qué no, en bicicletota. Lo que vale es llegar a la Copa.